¡Papá! ¿Quién necesita historia? Eso es tan de ayer. Yo... prefiero el futuro. Sí, yo también prefiero el futuro. Es más, lo estoy viendo ahora. Tú, a los 35, viviendo conmigo, sin trabajo. Pidiéndome plata, ¿no? Lindo futuro. ¡Te equivocas! Voy a ser yo el que modernice tu empresa. Estaba leyendo el otro día un artículo que dice que hay ropa con nueva tecnología. ¿Y? Que cambia de color. ¿Y? Que cura enfermedades. ¿Y? ¡No! 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 Yo también voy. ¡Excelentes noticias, hijo! Sí. Te reservé un turno a medias espadas. ¡Ay! ¿Cuándo? ¿A qué hora? Hoy noche. Necesitas una limpieza facial. Mira esa espinilla. Ay, papá. Por favor, no molestes. No puedo dejar que mi hijo se vea feo. ¿Cuánto te demoras? Lo suficiente hasta que quede bien. Necesito un nuevo look para esta noche. Atendemos con citas. Pues exijo una cita. Con gusto para la semana que viene. Me he dicho que para hoy. Trabajamos con exclusividad. Pues, te pago el doble y te sientes exclusivo de hacer dinero. Dale. Volve en tres horas. Gracias. Divino. Buenas tardes. Guapofacha, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Acabo de ver a un chico salir de aquí. No te preocupes. No lo vas a ver más por acá. Olía medio raro. Es mi hijo. ¿Algún problema? No, para nada. Qué presencia, qué carisma, hijo de tigre. Bueno, al grano. Quiero saber qué te dijo. Quería una cita para hoy en la tarde. Pues quiero que lo rechaces. ¿Por qué lo voy a rechazar si me va a pagar el doble? Pues yo te voy a pagar el triple, pero quiero que lo arruines. Encantado. No te preocupes. No te preocupes. por favor. Espérate. Deberías usar la crema Honey & Honey Así no tendrías las manos tan ásperas Has tenido la cara muy sucia ¡Ay! ¿Puedes dejarlo impecable, por favor? Para los codos y las rodillas, la crema de leche Hay unas marcas excelentes ¿Qué sabes tú de mis codos o de mis rodillas? ¿Y las uñas de gel? ¿Están tan de moda? Así tendrías las manos mucho más femeninas ¿Me puedes dejar trabajar, por favor? ¡Qué malagradecida que es la gente! ¡Duele! ¡Mi rostra! Lo siento, eso está incontrolable ¿Qué diablos te pasó en la cara? Me topé con malos empleados hoy Te voy a poner un barro lunar en el cabello Para que te sientas mejor ¿Una revista, por favor? Con vos me voy a demorar ¡Ay! Quedaste todo eléctrico ¿Cómo te sentís? Contame Te confié mi cabeza Hoy tengo una cena muy importante Y no voy a ir así Bueno, y si no te gusta lo dejamos así Te voy a pagar un centavo más ¡Cumbaya, por favor! ¡Cumbaya, por favor! Con gusto Mi padre El que siempre quiere lo mejor para mí Ramón Mi hijo, el famoso Que no puede mover un dedo sin papi Ya basta de indirectas Tú detestas que pase tiempo junto a ti ¿Qué te pasa, Ramón Adalberto? Me haces de menos Me molesta tener un hijo adoptado Débil Y que no sea como yo Sí, sí, sí soy débil Pero al menos yo amo de verdad Y dime tú, ¿qué has hecho? Tú solo exiges y exiges Y yo te necesito más a mi lado Y lo que yo necesito Es que hagas tu vida como un adulto Y no como una niña Que depende de su padre Perdóname por quererte Pare, señor, pare Señor, ritardo ¿Cabá? ¿Cabá? Tú verás, Ramón ¿Tú tan contentos de venir? Tú lo conoces, ¿no? No sé jamás con él Para él el boom de la fiesta Y después hay que ver Martín Concedor y que prepara Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos ver más tarde, vamos ver más tarde Esperamos Esperamos ¡Gracias! 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 ¿Un regalo? Sí, rápido ¿Dónde? Lo escondí en tu closet Trae los hijos ¿Tu closet? Rápido Ya, ya, ya Chao, chao Rápido 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 Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora